Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sam Entombólogo en el segundo episodio de Jume Nikki con LilJuan, con JML, que se lo está pasando en directo, mientras yo, pues bueno, le voy comentando la retransmisión, que le estoy enseñando el juego, por eso veis que por aquí, oh, mira, el cursor, fíjate, ahora viene que justo estaba FK, hemos ido a empezar y le han llamado, así que nada, vamos a continuar, que nos quedamos por el mapa de la nieve y a ver que tal nos sale ahora. El siguiente mundo. Vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día, que ya ni me acuerdo. En el mundo de la nieve, que encontramos el efecto de oboa, básicamente, y era el mundo de... Este era el mundo... Exacto. Así que vamos a, como aquí conseguimos todo, ¿no? En el mundo de la nieve conseguimos... En principio sí, en principio tenemos ya el mundo del mural. Al siguiente. A ver, aquí hay dos efectos, ¿vale? Según estás, bueno, te recomiendo que te la saques, la bicicleta, digo. Espérate, era el efecto. Ah, es que este mundo de RPG sí que es todo negro, ¿no? Y si te rey nido. A ver... ¡Uh! ¡Oh! ¡Hostia! Ahí tenemos algo. A ver, ¿cómo coño se va hasta aquí? Bueno, ¿no? ¡Nom Hale! He conseguido un... Pero largo. Hostia, pues... Y ahora es hacia la derecha, ¿no? Es que, espera, es que lo gracioso es que vete más abajo. Es que yo te había mandado a buscar el otro. ¿Has encontrado el otro antes que...? Por ahí creo que se va, a ver. Aquí hay una alcantarilla. Ah, vale, vale, eso es bueno. Pero espérate, es que nos hemos dejado... Uy, las alcantarillas están bien. Pero nos hemos dejado un efecto arriba. Ahora nos metemos por ahí, pero hay que buscar primero otro efecto. A ver, es que... La bicicleta... Y la de antes para arriba. Y cuando veas las plantas esas, pues... Hacia la izquierda un buen rato y luego ya un poco para abajo. Aquí, hacia la izquierda. Y ya sobre un ratito hacia abajo ya deberías encontrar el tema. Básicamente. ¡Ah! Hay un mapa completo, coño. ¡Ja! Mira, aquí hay uno. Ahí está, ahí lo tenemos. El otro. Blonde. O sea, rubio. Vale. Y ahora, antes ha sido el tío que subir mucho. Sí, voy a... Y a la izquierda. Voy a... A ver, ya tengo un mapa, ¿eh? Ya no me voy a perder. Vale, vale, aquí. Ahí está, perfecto, perfecto. Uy, que se ve el cursor. Vale. Vale, pues nos metemos por la alcantarilla, ¿no? Que por aquí ya que está. ¿Hacia la derecha o izquierda? No tengo mapa de alcantarilla. Vete por donde se liga el corazón. A la izquierda. No sé lo que es. A ver. ¡Uh! Vaya, vaya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, hay una puerta, pero no sé si por ahí se va por algún sitio. Ah, bueno. No, pero por antes... Por la de antes se podía llegar a... A ver, ¿qué hay? O vaya. El señor Montgomery Bars. Por la cara. ¿Y ahí? Hostia, ¿eso no te recuerda a mí? ¿Ese no te recuerda a mí? ¿Lo que está ahí abajo? ¿Saben mismo? Sí, al que me quedé enganchado después de conseguir, después de 670 veces, la mierda esa. Sí, el Uboa ese. Bueno, el Uboa. Eh, creo que para atrás, es que antes de ir para allá, es que me parece que para atrás había un efecto que te han dejado. Hola. Hola. Ah, esto es pera del desierto. No. ¿Dónde me he metido? No sé dónde me he metido. Me he metido... Es una boca. Ahí hay un... Hostia, no sé dónde coño estás, eh. Ah, eh, entran en un sitio que tú sabes dónde es. No, es que esto no es un mundo, es una intersección. No solamente están los 12 mundos, eh. Hay intersecciones, como puedes ver. Eh, el mundo este de la nieve... Bueno, el Marros es una intersección de... No sé, habla con él. Gira. El giro trópico. ¡Anda! Mira, los molinos de viento de... ¿Qué es eso? ¡Hostia! Joder, estás llegando bastante... A zona bastante lejana, joder. Está guay. No sé, yo voy a mi puta bola. Sí, sí, ya lo veo. Si lo que me sabe mal es que creo que te has dejado un efecto... Siempre puedo golpear. Sí, sí, bueno. En las alcantarillas, luego si nos falta alguno ya... Si no, para cuando lleguemos al final del juego, ya hemos visto todo y tal, los eventos principales, lo... Mira, ahí hay un guisanano. ¡Uy, mira! Por ahí, mira. Por ahí se tendrá que llegar a ir por otro lado. Es una de las intersecciones. Anda, mira. Una máquina de dinero. Otra vez. Anda. ¿Qué es eso? ¡Faceless ghost! ¡Oh, me ha dado la ghost! O sea, es el... El... El lenter, vaya. ¿Tú viste con eso? Vale, no. Aquí ya hemos acabado. Es la zona de momento. Vale. Siguiente. Es que quise ir para allá antes por lo que te comenté de... En fin. Vaya. ¡Oh, los ojos! Eso te iba a decir. Los ojos son algo recurrentes, ¿no? Sí, no sé por qué este me recuerda un poquito a Indiana Jones. Según entra, tiene que ir hacia arriba. Un buen rato. Luego a la izquierda. Y luego lo pilla. Y luego a la derecha. No, luego lo pilla. Ya basta. ¡Oh, mira! ¿A qué caras? ¡Hostia! ¿No te recuerda otra vez a alguien? Me recuerda a un fantasma de los... De Japón. De los que hay del cuello súper largo. Me acuerdo. Me acuerdo la de la de antes, ¿no? Bueno, da igual. Creo que es el segundo más útil. Después de... ¿Aquí hay un vómito? Bueno, vómito. Parece... Sangre. A ver, baja para... ¡Ojo! Para, para, para. ¿Qué es eso? Tiene algo en el... Uy. Tiene como una boca. ¡Ay, pal! Has pillado el efecto de Medamaume. Y este es el segundo mejor... Bueno, el segundo efecto creo más útil del juego. Después de la bicicleta, ¿no? Sí. Bastante útil. Bueno, ¿ahora para dónde tenemos que ir? Eh... Porque aquí he llegado por casualidad. Pues... A estos ojos. Ahí he llegado un poco por casualidad. Pero, bueno, por aquí podemos ir a una zona secundaria. Aquí sí que es esto que podemos llegar a una zona secundaria. Así que... Mira. ¡Me meto entre los ojos! Es que estaba mirando una versión antigua. Soy un crack. ¡Hostia! ¡Uh! Aquí hay algo. Ahí es. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué se ha metido? Uy. Vaya, ¿qué es eso? ¡Monturitos sentados! Con muchos pies. Uy, mira. Hay alguien que le están chupando el cerebro. Vamos para arriba a ver qué hay para arriba. Me gusta hacer... Me gusta hacerle gritar. Y que abra la boca. Vaya, veo que eres... Un poco troll. ¡Uh! Eso me da mala espinita. ¿Mala espina? Hostia, lo que pasa es que eso... Bueno. Vale. Bienvenido. A ver. Estás en el laberinto rojo. Como se verifica su laberinto. Así que como tendrá que quedar por aquí, me pierdo. Porque encima ahí se entra desde muchos lugares. Así que... Pero este laberinto es muy importante. Desde aquí llegas a zonas importantes del juego. No, yo no me he perdido nunca. Yo no me pierdo nunca. Mira. Ahí hay... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy, uy, uy, uy! Que esa... Si te pilla te encierra. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Esas son las turinillas. Ya me he pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Que no te... Que no te pillen. Eventualmente me encontraré con las... Con las cuatro. ¡Uy, mira! Unas escaleras. ¡Anda! ¡Uy! ¿Te acuerdas que esto era donde dijimos... ¿Eh? Sí, que no podía cruzar. Eh, pues mira. Ahora ya podía cruzar. Hostia. Es que con la tontería. Lo tonto, lo tonto te estás... O sea, estás llegando solo a los sitios del juego. Joder. Sin que yo te diga nada, ¿eh? Ah, pero es que ayudas mucho moralmente. Estás llegando a tu usuadita. No, pero está muy bien, joder. Es que... Es que lo que digo es que tú me decías que haces esto solo y... Sin tener ni puta idea. ¿Cómo vas a saber lo del efecto este... El evento de UWA, tal? O que tienes que... Criar a hacer los sitios. Lo que costó es atarlo. O hacer ciertas veces, ¿no? Lo que costó es atar el maldito evento. A ver si es a Moop. Me lo va a contar. Bueno, lo... Lo... La gente lo habrá visto ya. Sí, aquí se consigue un efecto. A ver si... Será en esta sección, así que ahora te lo digo. Ya lo tengo. Ah, ya lo tiene. ¿Qué querés? Fat. Ves a un tío comiendo y consigues el efecto fat. Anda. No sé, acabo de llegar a otro sitio. Vamos, el desierto. Viva las... Las casualidades, ¿no? Pues con la tontería estás llegando a muchos sitios, ¿eh? Ya para allá. El campamento, joder. Joder, ¿cuánto estás llegando a los sitios? Espérate, bueno. Voy a buscar el barack settlement. Joder, es que ya has... Me han retirado los sitios de los que yo puedo mirarlo en la wiki, ¿sabes? Uy, mira. Una puerta. No es aquí, sí. Es el... Ojo. ¿Qué están mirando? Y me miran con ojos libidinosos. ¿Libidinosos? ¿Y salgo por la puerta? Hostia. ¿Dónde estás? Eh... ¿Vuelvo a entrar? Uy. ¡No puedo! Eh... No me jodas. Esto es muy sencillo. Hostia, que tal le hagas. Hostia, pues... Joder, ibas de puta madre. No. ¿Qué por ahí se lleva? Bueno. No sé qué efecto es. No sé si es que está tosiendo o algo. No sé. Haciendo agachos. Medamao de. El más sutil del juego. El más sutil. Sí. Te transporta automáticamente al nexo. Que aquí no sirve mucho, pero si estás a tomar por culi dices... ¿Despertar o Medamao de? Medamao de más rápido. A lo mejor. Este lo hemos probado. Faceless Ghost. Se separa la cabeza que eso también es. Ya volveremos a los barricones cuando hay un momento. Hostia, velas. Hay una vela. Agachate y conocela. No hay una. Hay muchas. Arriba. Izquierda. Lo bueno es que si tienes que volver al principio es muy fácil. Arriba. Me da modo de volver. ¡Oh, una cama! Cuidado. Vale, esa es buena parece, ¿no? No parece que... Una cama, duérmete. Duérmete en la cama. No me deja. Pero bájate la bicicleta, coño. Bájate, quítate la bicicleta e intentalo. A ver que... A ver si tenemos suerte. Cruza el dedo. El dedo, el único que tiene. Espérate, para, para. Es que se apreta el directo. Un segundo. Vale, para. Quieto, 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 quieto. Quieto. Es que, a ver... Quieto. Si vas a la izquierda, pasa una cosa. Si voy para abajo, si voy para arriba, pasa otra. Claro, eso te iba a decir. Entonces, un segundito. Es que lo digo porque es... Si vas... Creo que si vas hacia un lado, a lo mejor no vuelves. Hacia arriba te lleva... Te despierta la cama. Vale, pues voy hacia abajo. Hago chas y aparezco a tu lado. Vale. Un ascensor. Vamos a ver si se abre. Cuidado. No. No era por ahí. Cojonudo. Hala, hemos perdido la oportunidad de ver el evento. No era por ahí. Bueno, siempre podemos hacer una cosa. Joder. Bueno, sí, pero ahora ya no sé si va a funcionar ya. O sea, la puedes intentar otra vez. Volver a la cama, pero yo no... Es solo una vez. No cojas el ascensor. Sigue hacia la izquierda. ¿Qué voy al ascensor? Sigue hacia la izquierda. No cojas el ascensor. No te metes en ningún lado. El ascensor es bonito. Vale, hay fuego. Cuidado, cuidado. Hay fuego. ¿Qué podemos hacer aquí? Piensa. ¿Dónde está? Muy bien. Y lo he pinchado yo solito, ¿eh? Ya salí, ya profesor. Y si me ayuda. Muy bien. En una biblioteca o lo que sea. Y aquí encontramos... Uy, mira. Ojo. Pup hair. Me das más cosas, porfa. Ahí has encontrado el pup hair. Sigue para allá. Ojo. ¿Tú tienes un ojo? Oye. El ojo, el ojo. ¿Tienes dinero? No. Venga, búscate. No creo que el ojo tenga dinero, aunque no sé. Y aquí llegamos a uno de los primeros personajes de... Bueno, el segundo, en este caso. Bueno, bueno, déjale que no me... Tenemos ahí a... Ese es, este... Second Massada. Bueno, es llamado así, básicamente. Eso es una cama. Yo te estoy tocando el piano, ¿lo ves? ¿Quién puede ser? Este señor. ¡Copin! Chopin, me llevará un tiempo muerto ya. No sé si lo de la cama... Voy a revisarlo, pero la cama no sé si se ocurre solamente una vez cada 15 tiempo o es spameando la cama te acaba pasando. Y como me han encerrado... Al bonito carry. La mago es útil. Ahí está. Bueno. Hola, bonico. No corras tanto. Sí, sí. No corras tanto. No corras tanto. No corras tanto. No corras tanto. Tú, 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 tú síguele. Poco a poco él se va acercando a ti. Este sí, la bicicleta es bastante jodio de pillar, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Hala! Punta. Ahí está. Eh... Midjet te ha agradado. Ahora, ahora me dices que me meta en la esta. En la piramide. Sí, 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 sí. Que te pille. Y estaría genial que se me dejara de pilar. Ahora parece que está yendo mejor. ¡Uy! ¡Otra vez! Ahí está. A ver, cuidado. Que no se pete. Cuidado, 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 cuidado. Eso es. Esquívala. Como tú sabes. Ahí está. Le haces la 3-14. Corre, 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 corre. ¡Dios! ¡Oh, mira! Ahí hay una salida. Espérate. Avanza un poco más a ver si no hay nada más. Vale. Es para pillar... Vale, es para entrar al laberinto. Del chinotauro. Cuidado. Ya sabes que aquí siempre precaución, amigo conductor. Menos mal. Let's go. ¿Qué va? ¿Esto es un bosque? No, en serio. Lo malo es que es muy feo, ¿eh? Bueno, feo. Hostia, que lo veo muy negro. También. Menos mal, pesadillo. No me jodas que se me ha petado el director. Y menos mal que puedo ir a... Menos mal que tengo visión nocturna. Lo siento por la gente que está viendo esto. Sí. Coño. No, 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 no lo has conseguido. Me cago en la leche. Métete ahí. Métete ahí dentro. Lo ha conseguido con la tontería, ¿eh? Yo flipo. Eh, es que Juanma es muy Juanma. Madre mía, tú. Mira que ya tenía el efecto, macho. Pero lo ha conseguido. Joder, métete en el tren. Hola. Bueno. Pues nada. ¿Y aquí qué hago? Porque este no me dice nada. Pues que es lo que la gente hace normalmente en los trenes. Me encanta que está lloviendo de fondo. Pero pues que está lloviendo, nevando. De fondo, pero está guay. Bueno. Pero ya puedes ver. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo que estar sentado? Lo que tú quieras conveniente. Vale, pues ya me he cansado. Vale, pues nada, bájate. Eh. No, has entrado por otro lado. Bueno. No, no, si yo era por si se podía. Anda. Ha cambiado un poco la cosa, ¿no? El fondo. ¿Esas son malas? No lo parecen. Ya va rayado. En plan de a ver, a ver. ¿Qué me puede hacer daño aquí? ¿Este tío soñaba con pulpos o qué? Este tío. Esa era esta. Bueno, era la chica, ¿no? De lo juego. Ahora, ya tengo otro. ¿Ya tienes otro efecto? Sí, señor. Eres un genio. ¿El efecto qué? El witch. Efecto bruja. Soy una bruja. Oh. Qué lento. Está lento. Ya, bueno. Es que vas encima de una escoba. Bastante. No pillan más que por lo menos va volando. Podría ser peor. Como que te has dado cuenta, ¿verdad? No, es que el problema es que algunos que los he conseguido de pura casualidad. Oh. Tiene bastante gentucilla, vale. Desde aquí vas. Oye, ahí veo una cosa que se mueve. Oh. Ahí lo tienes. Píralo. Este también es un efecto bastante curioso. Joder. Me encanta como cada vez que vas a pillar un efecto, justo el streaming se para. No se ha visto el efecto que has pillado, pero bueno, es el efecto cat. El efecto gato. El efecto gato. A ver, estoy donde hay un montón de monigotes. Sí. Ahora hay monigotes solo. Monigotes. Un montón. Mira, aquí hay unos que están en línea. Es en línea, sí. Es que aquí todo el mundo está en línea. Vale, sigue para la derecha. Para la derecha. Joder, es que como se va petando. ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé, pero me acabo de meter. Vale. Eh... Eso es. Vale, no. Lo arriba del todo. Derecha. Baja un poco. Baja un poco. No. Antes. Baja derecha. Derecha. Cuando puedas. Abajo. Allá. Madre mía. Mixtra. Vaya puto genio, ¿no? ¡Oh! Joder, soy. Soy. Esto es igual que Pokémon. Bueno, Pokémon. No, de hecho. Es que tú no has jugado a Hearthbound. Esto es básicamente Hearthbound. ¡Uh! Hay dos puertas. ¡Guau! Eh, ahí tenemos algo. Ahí hay un ojo. Un ojo por ojo. No me... No me hable el tío, ¿eh? Que me hables. Hombre, a lo mejor no. Que me hables. Te acaba de conocer. A lo mejor no quiero hablar contigo, tío. A lo mejor le caes fatal. ¿Te imaginas? Muévete. Escapona. Ahora. Ahí está. Eh, lo tienes. Hola. Lo has conseguido. Oni. Eso es. Soy un puto genio y llego a los sitios por accidente. Perfecto, Oni. Vale. Y desde aquí se sigue pudiendo llegar a otro lado. A ver si lo encuentro. Me he aguantado. Muy arriba. A ver, ¿dónde estás? Atención. ¡Uh! Aquí hay celdas malos. Hostia, voy a... ¿Celdas? Voy a probar una cosa. ¿Cómo que celdas? ¿Cómo que celdas? Eso es lo que hace el efecto gato, como puedes ver. Atrae a la gente hacia ti. ¿Y aquí qué coño hago? Ah... ¿Esto te va a dar un efecto? A ver. Bueno, interactuando con ellos no te sale nada, ¿verdad? Vale. Y ahora deberías llegar al mundo de los tontos. ¿Te imaginas? Vale, para arriba. ¿Entro? Sí, sí, claro. Tienes que hablar con uno de los tipos que está ahí dentro. Es que no hablaste. Con ese tipo tenías que hablar y no hablaste, creo. A ver. O habla con ese. Eh... Hay más tipos, creo. Están hablando porque... Supongo que tendrían que hacer un buen PP, ¿no? Muy fresco. No, no. Es que el tipo al principio te tiene que hacer un PP. El que está nada más en la entrada. ¡Aquí está! Ahí está. Ese es, joder. Vale. Vale, un segundito. Vamos a ver si hay. Creo que uno de los tipos... Un segundito. Tienes que... Ah, no. Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. Que no lo ves, pero hay un camino. ¿Ves que hay un camino? ¿Dónde? Hostia, para abajo. Ahí. Siguen. Arriba. Arriba. Ahí. Eso es lava, ¿no? Hombre, no lo sé. Pinta tiene, ¿verdad? ¡Ahí va! Vale. Para arriba. Aquí se los tiene para arriba, ¿verdad? Vaya. Dice un número, ¿no? 35285. Curioso. Vale, esto es muy sencillo. ¿Qué haces? Yo que soy vago. Yo que soy muy vago. Ah. Porque tengo la cámara. ¿Qué pasa? ¿Para qué tienes la cámara? Voy a hacerle una foto por si hay que recordarlo. Vuelve a hablar con él. Vuelve a hablar con él. Habla otra vez con él. Habla otra vez. Habla. Hostia, como te vas a sacar foto a todos los números, te tienes... Vale, hay que ir por esas escaleras. Tienes que ir por abajo. Tienes que ir por abajo y la izquierda del todo. Abajo del todo, tienes que poner ahí. Eso es baja. Izquierda. No. No, joder. Vale, no, perdón. Que soy yo, que me he vuelto tonto, disléxico y subnormal a la vez. Eso es. Vale. Perdónenme por mi subnormalidad. Vale, hay un tipo ahí en medio del camino. Vas a tener que conseguir que se aparte. ¿Cómo lo puedes hacer? Vale, que listo existe, chavaris, que es listísimo. Que listo, eh. La falta de todo. Que listo. Madre mía, ¿no? Tú no serás... Inteligente. Y tú... Vale. Te diría por dónde es, pero como esto se peta, pues nada. Si veis, no, si esto ya... A partir de aquí ya es imposible perderse. Ya es todo más lineal que linea de Vitex. Derecha. Oh. Parece que ahí tenemos algo, ¿no? ¡Tenemos algo! Squish, squish. Bueno, bullo, bullo. Ha conseguido el efecto bullo, bullo. Vale, ahora... Ya, ya, aquí hemos terminado, pero me gustaría que volvieras y fueses para abajo. Porque te acuerdas que cuando hemos entrado ha sido hacia arriba. Pues ahora me gusta ver... Bueno, ha sido abajo a la derecha. Pero no sé si hacia abajo del todo se podía llegar a algún lado. Muévete con el bullo, bullo. Básicamente es como que... Bueno, no se nota porque aquí es de 8 bits, pero básicamente andas un poco de aquella manera. Ahí, boing, 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 boing. Ah, ¿has llegado al Oni? ¡Coño! Aquí consigas también el efecto demonio. Cuño, mira dónde has vuelto. ¡Qué sé! Ah, hostia, que era por aquí. Vaya multa más tonta hemos dado. Tenías que hablar con el Oni este. Y llegaba... Es que hay que ser subnormales. No, somos españoles. Joder. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. Sí, ya nos queda poquito relativamente. Hombre, nos quedaría algunos eventos que ya si vemos que al final nos rusíamos todos los efectos. Si quieres podemos intentar luego en el último episodio. Sí, pero ya en el siguiente vídeo. Sí, no, en el siguiente episodio te digo. Si acabamos el juego, porque ya no nos queda nada. Ya para el próximo acabaremos. Seguramente. Pues a ver si podemos encontrarnos algunos de los efectos. Me sabe mal no haberte enseñado el de la nave estrellándose, pero bueno, no... Tampoco tiene gran cosa. Es simplemente personajes que... No, que si estrellas me mato. No, no te matas. Tú sobrevives, tú sobrevives. Te estrellas en Marte y te bajas en Marte y ya está. Y ves una cosa y ya está. Y te voy a ir a volver. Uy, pareces un hongo por hongo. Era... Ah, Warden, por aquí. Es muy importante, que si no... A ver si te va a salir, sabe, y no lo guarda. Me cago un submuerto si no lo guarda. Sí, espérate. He vuelto al inicio del inicio. Podés estar... Oye, y si te despiertas que es más fácil, a lo mejor. Se me ocurre. O sea... Adiós. Muévete. Con la silla. ¡Niaun! ¡Yujú! Se mueve con la silla. ¡Suuu! Y se despierta. Y con esto y un... Con esto y un bizcocho, acabamos este episodio. ¡Ew! ¡Hasta luego! Bueno, pues nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡A la próxima! ¡Dios!